¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Hoy no voy tan guapo como podéis ver Y es que el otro día presentamos en el canal de Spursito La gala de los RBF Awards Juntamente con Reggaeton Beach Festival Con invitados como Ñengo, Flow, RVFV, Michael de la Calle ¿Vieron? La mayoría de influencers de España Fue increíble juntar a tantísima gente y compartir momentos con todos ellos Paula Gonu y yo nos ocupamos de la alfombra roja Y un poquito de llevar el concurso de outfits Desde arriba, Spursito, Calitos y Kiwi Estaban ayudándonos a analizar un poquito los outfits de todos los invitados Y hoy os traigo un poquito un resumen Sobre todo pues quién fue el ganador o ganadores Eso sí, antes de eso, como muchos sabéis el proyecto de FAPS La Casa FAPS Tenemos un super patrocinador que lleva ya muchos meses apoyándonos Que es TOPS Ahora que se acerca la jornada clave de la Champions Me gustaría enseñaros que TOPS ha sacado una nueva colección de cartas Esta nueva colección es exclusivamente de la Champions Tenemos nuevos cromos actualizados Podemos encontrar a Messi en el PSG A Cristiano Ronaldo en el United Así que vale empezar lo más importante Tenemos el álbum y 26 cromos Así que importante para empezar Y a partir de aquí ya os pueden salir los nuevos cromos con forma de escudo Cromos de los capitanes con la firma O los nuevos hotshots con los jugadores más en forma de la competición Si queréis pillar muchos tenemos el multipack Que es el que me pillaría yo seguramente porque hay 10 sobres por 9.99 Y finalmente tenemos la sticker thing, la lata Que es espectacular, o sea el diseño es increíble Con más de 90 cromos Así que tendréis primer link en la descripción Para ir a ver y pillar esos productos de TOPS Antes de ir con el vídeo lo que voy a hacer es dejaros un par de clips divertidos Del directo que hicimos juntamente con TOPS en el canal de Spurs Que seguro que os va a encantar Y después vamos con el concurso de outfits Vale, estos que voy abriendo ahora son de Alfonso No, 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 mira, los enseño a cámara Para que la gente vea que no te hago trampa Todo lo que sea bueno te lo doy a ti Tío, ¿has tirado una? Joder, pero que son una mierda A verla ¿Qué no? Está robando este tío ¿Qué no? Y esto también Estos son como niños, tío Es que es puro de trampas todo el rato Son unos mafios Se están pasando las cartas como vamos Vale, vais a tener que votar por el mejor equipo, eh Defensa de Piqué, Rubén Díaz, Bonucci Medio juega Pedri repartiendo Arriba es que tengo flojos, tío Benzema Flojo Neymar Suárez Venga, este es mi equipo Portero Donnarumma Poquita cosa también Con Pedri Me lo ha robado también Me lo he robado Con ¡Acho! Era broma, era broma Era broma, era broma Era broma ¡Acho! ¡Acho! Un hombre que sí que había pillado para hacer este vídeo Neymar Jr. Hotshot ¡Espectacular! Guapos, guapas ¿Cómo va todo? Encantado de estar aquí en esta noche en los RBF Awards Por aquí voy a tener a Calitos Ahora en el inicio Con ganas de ver un poco la alfombra roja con todos los outfits Y con ganas de ver Tresco también con Paula a ver qué comentan Y que, oye, mucha ilusión Vamos a tener alfombra roja Vamos a tener concurso Que ahora nos contará Tresco cómo va todo esto Vamos a tener conciertos en directo Vamos a tener entrevistas Pero primero de todo, como os decía Vamos a ver ya a Tresco y a Paula Que están preparados abajo Buenas noches ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la alfombra roja del Reggaetón Beach Festival Awards Estamos con Paula y vamos a traer Un concurso de outfits espectacular Cuéntanos Paula Hay un monedito de la que hay Que habla con el mío ¿Les gusta más el mío? Nada, nada Decía que me daba miedo no llegar Porque hay un montón de tráfico en Barcelona Pero aquí estamos Con muchas ganas de ver los outfits de la gente De ver las actuaciones Y a ver quién gana Tú ganarías si yo votase y pudieses participar Paula Gono me diga que ganaría el concurso de Outfit Es el mejor cumplido que me han hecho en mucho tiempo Directamente volveremos con tres Con Paula Para esa alfombra roja Donde van a pasar todos los influencers Y es que hay concurso Vosotros también podéis votar Podéis ir ahora mismo y votar A partir de cuando pase la gente Por el Outfit favorito Y tú nos vas a ayudar un poco A analizar Viene gente muy top, gente muy especial Hemos estado viendo los outfits que hay Y pinta muy bien Están enfocando ya al premio del ganador del Outfit de hoy Y no me había dado cuenta La primera alfombra roja que hay Andy Me han comentado Tenemos un pequeño secreto Paula Y es que a lo mejor Te subes al escenario A lo mejor no, segurísimo Tendremos a Michael de la calle En directo En el canal de Spursito Espectacular Muchísimas gracias Michael Lo que antes de irte Tú y todos los invitados Tarás una foto aquí En nuestro plafón Para el concurso de Outfit Y la gente te puede votar ¿Te la haces? Perfecto Muchas gracias Michael Primero te quería decir Que ganarías Pero te faltaban las gafas de sol Le dan el toque guay al Outfit Te dejo unas yo luego Las tengo ahí Te las pondrás Bueno voy a contar Pasamos con Spursito Tengo todo enfadado ya Pasamos con Spursito Tengo conmigo Tengo conmigo Que venga por aquí Pablo G Show No me he gestirado Mi hermano Muy bien el Outfit Muy muy bien No Cayetano Bueno también Si no se me da igual Te queda bien Sea lo que sea Bueno 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 Este Outfit puede ser un candidato Este Outfit que nos lleva Jorge Puede ser un candidato Una pregunta rápida ¿En qué te has inspirado Para este Outfit? Para toda la gente Que nos está viendo en directo Me da la puñera Tú sabes la gente Que somos exóticas Lo hemos plasmado Y hemos buscado El traje adecuado Y también porque me han dicho Que había un campeonato De trajes Y soy muy ambicioso Y muy competitivo Y había que ganarlo ¿Te ves con posibilidades De ganarlo? La verdad es que si estoy sincero Sí y la mitad del público Lo decide Así que como no lo gane Es un tongo Que lleva gafas Lleva gafas Y eso suma mucho Vale conecto contigo Spurs Está tres copitas Es que está rayado Es que está rayado ¿Sabe que no va a ganar? No va a ganar No va a ganar El Outfit Se ha rayado Normal Estar con Tresco Que me dicen por ahí Que tiene a más influencers Que van a pasar Por esa alfombra roja Mira quien tenemos Paola Mira quien tenemos Por favor adelante ¡No! Vale a ver Os quiero preguntar una cosa Inspiración del Outfit Yo quería ir todo negro Yo la verdad que inspiración poca Él se fue ayer A comprar el Outfit De última hora Yo lo tenía ya Y dije Bueno yo quiero ir en trajes Tienes razón Yo la verdad Último día Como en clase Último día se trabaja Me encanta Sin arriesgar Pero guapos los dos Yo tengo una pregunta Para vosotros Si pudieseis conocer A un artista De todo el mundo Solo a uno ¿Quién sería? Yo Mike Towers Yo Jay Cortez Sin duda ¿Y tú Tresco? Yo seguramente Bad Bunny No te voy a mentir Yo Daddy Yankee 100% Os traigo tres invitados Que sé que os van a encantar Que vienen vestidos De forma espectacular Lo mejor Paula Es que vienen conjuntados Tenemos con nosotros Papi Gaby VTuber Y Atiga Con creo que Un candidato Al campeón De los outfits Creo que la pregunta Es muy simple ¿De dónde ha salido la idea De ir así vestidos? Muy fácil Me metí en Zalando Y puse trajes de hombre Me salió el segundo Whatsapp a este hombre No hay huevos Si te ha salido el segundo Es que algo has buscado Algo has hecho Porque las cookies A mí no me saldría el segundo Sí que es verdad Que acaba de salir el Pokémon Y algo habréis buscado Entonces Gaby tú siempre llevas Tu toque especial Y esas gafas de sol Yo creo que son muy 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 tochas Y muy del modo reggaetón No son las únicas Que me he traído Tengo varios moods Tengo varios No están guardadas Dependiendo de las partes De la noche Ahora me pongo esta Piquetón espacial Las siguientes más tranquilitas Shilling con los panitas Y después tengo una Para la noche Exótica Pasáis a haceros la foto Para el concurso de outfits Y que la gente os bote Que para mí vais Tope Muy tope Os paso Spursito ¿Cómo lo ve Calito? ¿Cómo lo ve Calito es esto? No No, 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 no Una completada barbaridad Una completada barbaridad Si llevaras sombrero Como Tresco Me lo quitaba Qué locura, tío Tenemos ganador Para mí Hombre, para mí De momento Top 1 Conjuntados No solo es el hecho Del traje Sino también las gafas El tema de las cadenas Gavis ateñidos El estilo El que vayan los tres conjuntados Me parece mágico 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 Me parece que es el traje Que nunca llevarías Pero que hoy Es el día para llevarlo Es que este plano Es una locura, tío Sí, vemos aquí Tresco Currando, eh Sí, Tresco Ahí esperando Y ya se lo ve enfadado Y todo, eh Tresco iba a dormir muy bien, eh Nos oye, nos oye Nos oye perfectamente Nos oye perfectamente Una de las llegadas Más importantes Paula muy nerviosa Spurs Creo que los sueños Se hacen realidad Tengo conmigo Añengo Flow ¿Cómo estás? Bendiciones, bendiciones Agradecerte Que estés aquí con nosotros En la gala de RBF Awards ¿Cómo estás? Oye, súper contento Y para mí Un honor de verdad De poder estar aquí Compartiendo con ustedes En un evento tan importante Y feliz Que estamos en Navidad Compartiendo con mi gente De acá de España Activo, mi rey Dando candela Añengo, muchísimas gracias Después te tendrás Pursito Que es un gran fan tuyo Te va a hacer una pequeña entrevista Podrías hablar un montón de rato Así que gracias por pasarte Eres un súper crack Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias Para mí ganador Mejor que el de Fuma Ferrari Y full diamantes Esa cadena Fuma Ferrari Y full diamantes Cadena Y ojito de reloj Que ustedes deben saber Qué marca es también Que ojito Que ahí se puede sacar Un ojo desvalorado A ver, chicos Te vengo conmigo No los quiero sacar Porque son demasiado guapos Vale, el problema Es que son demasiado guapos Hay uno que es demasiado alto Hemos tenido que cambiar la cámara Altos y guapos Nos van a dejar muy mal Quiero presentar Arnaud, Maren y Víctor Perdón Los chicos más guapos de España A ver, la pregunta es ¿En qué os habéis inspirado? Yo en nada Yo a mí me dijeron En traje Fui al Zara Boom, elegante Chico obediente ¿Y tú, Víctor? La verdad que iba a venir En traje como él Pero viste este pantalón por casa Que me lo compré el otro día Y digo, pues Para cambiar un poco, ¿sabes? Voy a hacer una pregunta, ¿vale? Si pudieseis ir a ver Un concierto de reggaetón en directo Solo podéis ir a ver un artista ¿Cuál sería? Pero Bad Bunny Es el referente para mí Y es el mejor De reggaetón yo creo que Mike Towers Chicos, muchas gracias por estar aquí Nos encantaría que os hicierais la foto Para el concurso de outfits aquí Con nosotros Claro, ganador Bueno, tengo dos Tengo dos Tengo dos O tú Yo no puedo patrullar ¡Ay, qué frío! Porque nosotros damos el premio Al outfit del... Vale, pues entonces Papi y Gaby Brutal Bueno, volvemos con Spursito Y estos que están arriba esperando Y van preciosos Son tíos guapísimos No sabéis cuánta gente tengo aquí Gente del mundo de la música Gente de YouTube De TikTok De Twitch Como no tenemos tanto tiempo Porque la gala de premios Empieza en pocos minutos Los pasaremos rápido Para que los veáis Pero no nos pararemos De hablar con todo el mundo Tanto rato Porque aunque nos encantaría Si no estaremos aquí Hasta las 11 de la noche Entonces tengo conmigo Por favor La casa Eretic Rápidamente Creo que van bastante Flow Peaky Blinders Tenemos a Lía Tenemos a Escopetillas Tenemos a Pepe Una pregunta muy rápida Porque tenemos a mucha gente ¿Quién fue el que tuvo la idea De ir de Peaky Blinders? Pues yo Por supuesto ¿Quién lo va a tener? Vais súper guapos Y ella va espectacular Os paso arriba Spursito Que me analicéis a los Peaky Blinders Porque tengo El siguiente invitado Muy, muy, muy top Que viene ahora Muy guapo Pero la verdad que se va muy guapo Los outfits conjuntados Suman mucho Sí, a mí es lo que me gusta Es en equipo Pepe con la boina Es increíble 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 Y ella muy guapa también RVFV Por favor pasa por aquí con nosotros Todos vais Todos vais Espectacular chicos ¿Cómo te trata Barcelona Cuando vienes? Súper bien Una pregunta muy rápida Si pudieses colaborar Con algún artista Viendo el panorama Como está tan arriba Tan top Y que estás petándolo ¿Quién sería? Yo creo que con De La Fuente Sería buena combinación Me apetece escucharlo Chicos gracias Disfrutad de la noche Y que nos hagas disfrutado a nosotros Seguro que sí Vale El concurso de outfits Es que no sabéis Es que la gente no sabéis Cómo va vestida por aquí Ojalá pudieras ver a todo el mundo RVFV RVFV En su estilo Al final tabo Es el estilo que lleva siempre Cadenillas de oro Y tal Todo el tema Y luego también me gusta El tema del gorro Del sombrero Y tío la chaqueta La chaqueta es muy peculiar Porque es un estilo Que se llama hace mucho tiempo Que eran los Pedro Gómez Y tío me mola mucho La estética que lleva Venís con un flow espectacular Los dos Característico vuestro Increíble Me gustaría preguntaros En qué os habéis inspirado Para traer este pedazo de outfit Mira Nosotros somos bien sencillos Siempre cogemos lo que nos gusta Cada quien La ropa es una forma Una expresión Y pues cada quien Por eso tiene su estilo Yo soy un poquito más urbano El G hoy se tira un flow Entiendo urbano Fino Siempre fluimos con la ropa No es algo como que lo planeamos mucho La forma en la que llegan Los influencers Los youtubers Los streamers Al flow con el que llegan Los cantantes Tienen flow de cantante Y flow de influente Es un flow de Yo estoy aquí Voy como me apetitico Siento que me gusta Tengo conmigo Moncho Chávea Y original Elías Por favor con nosotros Es un gran placer Teneros aquí con nosotros Flow sombrero los tres Espectacular Tiene que traer uno Paula Yo os quería preguntar un poquito Por la escena musical Hoy que estamos aquí De celebración Con premios Cómo veis A todos los artistas emergentes Que vienen Y que van a dominar la escena Cómo les veis Que van como un tiro Ha sido increíble La evolución Lo rápido que ha sido ¿Qué artista Que no has colaborado Hasta el día de hoy Te gustaría colaborar Por su estilo Porque crees que podéis Pues funcionar bien Hay muchos Pero me encantaría Hacer algo con Farruko Sería un temón eso Imagínate Flow gitano rompe discotecas Con flow tropical Hay que decir En este outfit Tresco tan roba El sombrerito Le quedaba mejor Careta Y Fabio Que venga con nosotros Por favor Madre mía Vaya flow Pero por Un momento O sea Yo a tu lado O sea Lo siento mucho Yo me lo he currado mucho Pero a tu lado Tío Mira yo soy Italo argentino Pero tú llevas un piquete ahí Medio italiano Mafioso De ese rollo Que me digas tú eso Párate que se me caen los pantalones Preguntarte O sea lo que llevas en la cabeza Por favor Es una boinita Una boinita Tipo ¿Te mola? ¿Te mola? La marca cabrón La marca El tuyo también es medio clásico El tuyo Pero no falla Para el año que viene ¿Qué nos tienes preparados? ¿Hay cositas chulas que se vienen? Sí viene mi álbum De King of Track Mambo También vienen cositas nuevas Junto a colaboración con mi colega aquí De verdad Muchas gracias por pasaros por aquí Es un placer teneros Por favor Con este piquete que lleváis Haceros una foto aquí En el concurso de outfits A mí me parece que es de esos influencers Que al año me estás jugando Te da un poco su perfil al lifestyle y tal Y que tío Te mola la zapa Te mola la ropa Con esa buena gulsa y tal Con un traje pues eso Más a lo mejor minimalista Europeo y tal O sea mola Desde Londres Con mucho amor Ha venido con nosotros Marta Díaz Muchas gracias por estar con nosotros A vosotros por invitarme Estoy feliz Aunque bueno Estaba Quería quedarme con Sergio Allí en Londres Y he venido a postar Solamente para aquí Así que espero que valga la pena Que estoy segura de que sí Y vas guapísima ¿Sí? Sí Se lo comentaba antes a Paula Le ha dicho Y vamos a ir iguales Porque me tenía pensado Y como ella Igual que ella Marta es una gran candidata Para llevarse este concurso Ojo Muy elegante siempre Muy mona Guapísima Guapísima Marta Díaz guapísima siempre Y bueno Una de las revelaciones Yo creo que de influencers A estos últimos A lo mejor Cuatro o cinco años Sí, sí Lidia Rawet Pau Pérez André y Flu Están aquí con nosotros Vais espectaculares Aparte vais muy bien conjuntados Yo sé que lo habéis hecho A propósito Outfit espectacular ¿En qué te has inspirado Para este vestido tan bonito? Un poco rebuscando en mi armario No te voy a mentir Quedan muchas influencers por pasar Y tenemos poco tiempo Así que Muchas gracias a todos chicos Sois unos cracks No podía faltar en esta gala No podía venir a romper Un poquito Lo que es Lo normal Mire Outfit espectacular Por favor Que se vea entero Increíble Es muy curioso Porque este traje Me lo compré Por hacer un vídeo Imitando un outfit De DJ Khaled Y digo El traje No lo voy a devolver Y digo Algún día En una ocasión especial Lo voy a utilizar Y digo Hoy es el día Le da unos detallitos pequeños Y esa es la inspiración Me da muchísimo miedo Preguntar ¿Cuánto vale este outfit? Dale rápido 400 Retail Chiclín 800 Chiclín 250 Chiclín 120 El gorro Chiclín 2650 he calculado Que rápida Paula Mi se mire Muy bien Muy 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 bien Con sus estilos Me comunican ya que es Paula El último outfit Entonces Me gustaría presentar conmigo A Hamza Mostopapi Con nosotros por favor ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? El último de los outfits En pasar por aquí En directo O sea Sois el último outfit Antes de la gala Antes de que empiecen los premios ¿En qué te has inspirado por este outfit? En Bad Bunny Pero vais muy bien Aparte vais bien Bastante bien complementados Es verdad Voy con Mostopapi Garazzi Mostopapi Yo sabía que no me fallarías Has venido con un flow muy clásico Garazzi Un vestido espectacular azul Gracias por venir Espectacular teneros aquí Has estado viendo ya Un montón de outfits Y este es el último que presentamos ¿Hay alguien Que todavía has visto Que digas Dios lo ha petado Creo que lo puede ganar esto? Papi Gaby Y ahora si os pasas push Porque iremos con la gala Y ahora que han pasado Todos los influencers Y invitados En la app Hay que ir votando a la gente A ver quién te ha parecido El más guapo de todos Me gustaría pedir a todos los streamers Que suban al escenario Que suban al escenario A despedir conmigo A desvelar El ganador del outfit El concurso de outfits Había levantado Mucho Mucho Mucha polémica La victoria ha sido Abultada Sí, sí Ha sido apoteósica O sea 72% Chicos No os digo más El ganador Ganadora Es mucho Es un porcentaje Altísimo Con un 72% Un traje Hecho a medida Para ganar El premio de hoy Los ganadores Del premio Al mejor outfit En la gala De los RBF Awards Son Papi Gaby Vitu Y Atiga Bueno, para nosotros Tanto para Atiga ¿Por qué edad? Para Vitu Hola Y para mí es un placer Esto se lleva planeando Bastante tiempo Cuando nos dijeron Que había un premio Bueno, lo hemos dicho Esto es un castondeo Ya se ha ganado Pero no, de verdad Venís todos Y tú eras muy guapos Gracias a todos Esperamos que haya Muchas más ediciones De esto La noche de hoy Es espectacular Mágica Inolvidable Y nos veremos A ver si el año que viene Pronto, muy pronto Gracias a todos Gracias